La versión 2.0 de pollo vegano Wow Fijaros en lo fibroso que está esto Hola y bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un nuevo capítulo Mi nombre es Rui para los que no me conocen Y hoy estamos de vuelta para hacer Un experimento, sí Vamos a hacer pollo vegano otra vez Y no, de momento no vamos a volver a hacer Al menos en un futuro cercano El pollo vegano hecho a base de masa de harina No, yo creo que no Porque estoy curada de espanto la verdad Porque es que me gasté 2 kilos de harina Y un día entero para tener que comerme Dos mazacotes de masa Así que no, no, no Hoy vamos a estar poniendo a prueba Una receta de pollo vegano Que me pasó la madre de bienvenida Hola Cristina Hecho a base de tofu Que si esta cosa llega a funcionar Yo no sé como todavía no ha invadido e inundado Todas las redes sociales de todo el mundo Porque es que tiene una pintaza Que se os va de las manos En serio La receta sale de una aplicación Una plataforma que se llama Shaohongsu Que es una plataforma china Una especie de híbrido Entre red social Plataforma de comercio ETC, ETC Como muchas cosas a la vez Además también hay como recomendaciones De sitios cercanos a los que ir Restaurantes, hoteles, ocio Mil cosas más Creo Porque yo ni siquiera tengo una aplicación Que reconozco que yo para esas cosas Soy como muy china de palo Tipo no estoy enterada de nada En fin Vamos a dejarte charlar Y veamos como la receta Lo primero que hace es colocar Un bloque de tofu en una bandeja Coge papel absorbente Lo pone encima Y luego le apoya un par de cosas pesadas Para que salga un poco el líquido En los subtítulos pone que hay que dejarlo así Aproximadamente entre una y dos horas Y luego ya lo pasa a una bolsa de congelado Y dice que por lo menos hay que dejarlo cuatro horas Una vez que termine el proceso de congelación Vuelve a sacarlo a la bandeja Le vuelve a poner papel absorbente Y más peso encima Como para ir presionando Mientras se descongela Y luego nos enseña como que Aún queda mucho líquido en el interior del bloque de tofu Así que lo que hace es poner Más papel absorbente a los dos lados Mucho papel absorbente Y presiona para sacarle todo, todo, todo el líquido que pueda Retira el papel absorbente Y lo parte directamente con las manos Esto ya lo adereza con sal Con comino en polvo Y polvitos de chile Y lo pasa a una bandeja de horno Para hornearlo a 200 grados 25 minutos Y se supone que queda como Una especie de pollo crujiente Y es que fijaros Porque es que tiene textura de pollo Tengo aquí un paquete de tofu duro Porque generalmente pues diferenciamos entre el tofu duro y el tofu blando Y ya está Aunque dentro de cada una de ellas existen como más variedades Con más contenido líquido Menos contenido líquido En fin Pero esto es lo que yo tengo Y esto es lo que vamos a utilizar Y espero que funcione Tengo aquí mi bloque de tofu Y estoy viendo que es como muy grueso En comparación al del vídeo original Así que voy a cortar justo por la mitad Por ahí yo creo que va bien Y una de ellas Creo que la vamos a volver a guardar Para utilizarlo en otra ocasión Si la pifiamos Y así lo podemos utilizar para otra cosa De vuelta a la caja Escatimando hasta el último trozo Voy a tirar primero el liquidillo Que ya le está saliendo por ahí Y ahora sí voy a doblar papel de cocina por la mitad Se lo voy a poner encima ahí Una tabla de cortar Y un paquete de arroz Voy a dejar eso ahí para irme a hacer otras cosas Y ahora nos vemos en un rato Ha pasado ya hora y media Y al final cambié el paquete de arroz Por este bote con fécula de batata Que pesa más por el bote No por lo que lleva dentro obviamente Y ahí tenemos nuestro tofu Y el papel que está empapadísimo Vamos a quitar esto A ver que se cuece Ahí Por aquí tenemos Voy a tirar el aguilla que hay ahí en el plato Como extra yo voy a terminar de quitarle Como la humedad que queda Con un poco más de papel de cocina Porque ya veis aquí que se ha vuelto a empapar enseguida Así que lo voy a quitar bien Y ahora pues nada A la bolsa Ahí Lo voy a dejar bien cerrado Y el congelador hasta dentro de un rato Aquí estamos de vuelta No cuatro horas más tarde Sino cinco y media Y no nos emocionemos Porque solo vengo para decir Que esto ya está Como una piedra Que ahora lo que tenemos que hacer Es sacarlo de su bolsa Y volver a escurrir Como todo el líquido Así que hay que dejar que se derrita del todo Y yo me imagino Que lo que hace el proceso de congelación A este tipo de alimentos Y a muchos otros Es separar como la parte sólida De la parte líquida Porque si no No lo encuentro el sentido Así que vamos a hacerlo Lo voy a sacar de la bolsa Así está Ahora mismo Lo voy a poner aquí en este plato Otra vez Un par de capas de papel absorbente Le vamos a volver a poner la tabla Y otra vez La botella encima Y ahí se va a quedar Hasta que se descongele Así que gente Hasta luego Tres mil millones de años más tarde Estoy de vuelta Y esta vez Ya es para quedarme definitivamente O eso espero Porque son las 6 de la tarde Y empezamos a hacer esto A las 10 de la mañana Aunque bueno No me quejo Porque es un experimento Y cocinar lo que es cocinar Pues apenas hemos cocinado nada Así que vamos a ver Que tal está nuestro tofu Voy a quitarle las mil capas De cosas que tiene encima También el papel Que debe pesar ya Más que el tofu Esto se ha quedado Como súper súper finito Y ahora se supone Que si apretamos Debe de salirle Como más líquido Ahí sale Por aquí tengo Más papel de cocina Que voy a doblar Cada una Por la mitad Y lo voy a poner A los dos lados Del tofu Para exprimir Absolutamente Todo el líquido Que podamos Voy a apretar Todo lo que pueda Ahí A ver si le podemos Sacar como un pelín más Os prometo Que la cámara No está haciendo justicia De todo el líquido Que está saliendo De aquí Pero mirad Como se ha quedado El papel Que yo creo Que si apreto esto Sale más agua Esto es lo que tenemos Ahora mismo Que de tanto apretarlo Lo he apretado Un pelín Está bastante seco ya Pero le queda Un pelín de humedad Que yo creo Que es absolutamente normal Voy a partir esto Como si fueran Palomitas de pollo Que fijaros Que textura Se nos ha quedado Lo voy a dejar Como en pedacitos De este tamaño Más o menos Así con todas Y no me digáis Que ahora mismo Cada pedacito De estos No tiene la textura Como de un pollo Así Cocido Sin más Y deshilachado Wow Incluso de textura Se nota muchísimo El cambio Que ha pegado Después de sacarle Tantísimo líquido Y ahora si Vamos a pasar A aderezarlo Con un poco de sal Comino en polvo Voy a mezclar Esto un poquito Primero Voy a pasar Como un puñadito A otro cuenco Y a una mitad Polvitos de chile picante Y a la otra Pimentón rojo Porque aquí el señor Vime no puede comer Picante todavía Y quiero que lo pruebe Si esto sale bien Tengo por aquí Mi bandejita Con papel vegetal Y voy a echar A un lado Mi pollo Que es el que es así Como más Blanquito Y paliducho Y por el otro lado El de Vime Que es el que lleva Pimentón Ahora que se ha encogido Tanto el tofu Se me hace como que Es tan poquita cantidad Que aunque aquí Parece que la bandeja Muy grande Es una bandeja enana Y hay cuatro trozos Para cada uno Me arrepentiré Si sale bien De no haber hecho Todo el bloque Pero bueno Vámonos al horno Nunca había estado Tan expectante De una receta Guión Experimento Guión Como lo queráis llamar Quedan menos de tres minutos Para sacarlo del horno Y estoy aquí Vigilándolo Para que no se nos queme Porque llevamos Un maldito día Con esta cosa Y es que ¿Quién me manda Meterme en estas cosas? Pero bueno Yo me lo paso bien Y al menos Espero que esté rico Cuatro Tres Dos Uno Vamos a sacarlo del horno Señoras y señores Por fin Hemos terminado De cocinar La versión 2.0 De pollo vegano Pero antes de cantar victoria Tendremos que probar A ver que tal está Voy a dejar que se enfríe un poco Y ya linkamos el diente Si esto de aquí Llega a estar bueno Lo que tenemos aquí No da ni para empezar Porque literalmente Tenemos cuatro trocitos Para cada uno Vamos a ver primero Que tal esa textura Wow Esto parece Maldito pollo De verdad Fijaros en lo fibroso Que está esto Hay que probarlo ya No está para nada mal Puedo decir que Como experimento De pollo vegano Está súper conseguido Incluso la textura Según yo Podría haberle echado Todos los condimentos Que se me hubiera cantado Y hubiera estado Muchísimo más rico Porque me falta Como alguna cosita Pero de textura Está súper conseguida Y lo que sí Se me ha hecho Como un pelín más blanda Así que voy a coger Un trozo más pequeñito Como este de aquí Y efectivamente Como me estaba imaginando O tendría que haber partido Todos los trozos Muchísimo más pequeñitos O si no Haberlo dejado Un rato más en el horno Y se hubiera quedado Mucho más crujiente Pero no, 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 no Esto está muy Pero que muy, muy Conseguido Nada que ver con Lo de la anterior vez Que eso fue Un pifostio Demasiado grande Para lo que hicimos Y lo de esta vez Me está sorprendiendo Pero que mucho Si queréis hacer Pollo vegano Dejaros de harinas Y de historias Y de estar lavando masas Compraros un bloque De tofu Congeladlo Y meterlo al horno Porque os va a salir Pollo frito Sin freír Además Vegano Riquísimo Hasta aquí va a llegar El vídeo Si os ha gustado Y os ha entretenido Pues dejadme un like Suscribiros Si no estáis suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Hey!